Ven para atormentarnos, a querernos, para odiarnos, sin principio ni final. Cariño, como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz, alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor al encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. El paso del dolor al encontrarnos, de rodillas en la vida. Cariño, como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz, alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor al encontrarnos, de rodillas en la vida. Frente a frente y nada más. Pero no habrá nunca despedida, ni paz, ya hay siempre, nunca despedida. Never más. Never más. Never más. ¡Gracias!